Hola, estamos aquí de vuelta en A Pie de Calle. Venimos aquí a preguntar un poco sobre emociones, ¿no, Gonzalo? Pues sí, porque es que resulta que estamos en el mes más triste del año. Y según unos estudios, este próximo lunes, el lunes 16, es el día más triste del año. ¿Por qué este mes? La cuesta de enero, los regalitos, el dinerito se ha fumado y porque ha terminado la Navidad. ¿Sabes qué? Aunque sea el enero y el mes más triste del año, siempre hay algo que nos da esa vidilla, ¿no? Un poquillo de felicidad. ¿Vamos y lo descubrimos? Vamos, vamos a descubrirlo. Vamos a ver la gente que nos dice sobre la felicidad. ¿Y sabes lo que es el Blue Monday? No, la verdad es que no. Se supone que el día más triste del año, el tercer lunes de enero, es el que coincide con el que, bueno, somos más infelices, somos más apagados, somos un poco más tristes. Yo creo que sí, por las perras que sueltas en Navidad. Bueno, vamos a demostrar un poquito que siempre hay esa vidilla, ¿no? Que si es que el enero hace feliz. ¿Qué crees que es lo que te hace más feliz? Tocar instrumentos y escuchar música. Mis amigas y mi familia. A mí viajar, estar en diferentes lugares todo el tiempo. A mí lo que más me gusta es la Navidad. Cuando estoy en un día muy complicado, lo que mejor tengo es cuando yo que mi mujer me habla, me va escuchando, me va relajando un poco. ¿Sabéis lo que es el Blue Monday? No sé. No, yo no lo sé. El día más triste del año. Cuando llegaba a casa, ¿qué era el placer de llegar a su casa? ¿Cuál era? Es que no trabajaba en la urgencia de día, trabajaba siempre de noche. Era meterme en la cama. Yo, mira, yo cogía, me ponía a ver la televisión y me ponía a rezar y decía, digo, es lo más feliz, que no sufra ni el uno ni el otro. Ni mi padre ni mi madre que sufrieran. Pero, a ver, aquí en Malacos puede sentirse triste, ¿no? Aquí, mira, con este solecito, a mí me encanta. Yo acabo de llegar del puerto, se recibe con un amigo, ya está, que hace falta más. Un día que ha pasado un día duro en la universidad, en el trabajo, ¿qué es lo que os hace feliz? Mi perro. Mi perro también, es verdad. Como soy de las Islas Canarias, de Fuertaventura, lo más que me hace feliz es ir a la playa con mi guitarra y estar allí, a lo mejor si se juntan con mis amigas, pues mejor. Una cena con amigos. Una cena con amigos. Para mí es lo mejor, los amigos, pasar un rato con amigos, para mí es lo más de lo más. ¿Quieren más, de dulce o de salado? De dulce, pues los crepes. Un chocolate con Nutella. Entonces, ¿podemos decir que el chocolate es ingrediente de la felicidad? Sí, sí, la verdad que sí. Tarta de la madre, es decir, la tarta de la madre, que nunca falla. Ahora lo dulce. A mí lo dulce, 100%. Como malagueño, el que me gusta más es la loca. ¿Dulce? Soy chocolate y no maná. Chocolate de dulce, no chocolate del otro. Yo a mí me gusta más el salado. ¿Cuál es la canción que más contenta te pone? Eh, As It Was, Harry Styles. ¿Qué era de One Direction? Se me pone la peli, así no, cada vez que recuerdo One Direction y escucho One Direction. Tengo el corazón contento, tengo el corazón contento, lleno de alegría. Joaquín Sabina, cuando me dieron las nueve, las diez, las ocho. Los brincos, que era como el que se llamaba ahí, andurí y todo eso, eso yo cuando iba a ver a mi hermana al internao, lo llevaba. Todas las chicas que me llevaron a la interna, era un poco traviesuca. Os estoy muriendo de risa. Aquí, en este banco, somos las tres personas más felices ahora mismo de Málaga. Bueno, pues hoy hemos descubierto como cuando hablamos de las emociones, todos sacamos nuestro ladito más sentimental y nos ponemos también felices. Y a ti, Jaime, ¿qué es lo que más feliz te hace? Yo la verdad es que lo que te voy a decir, no sé si lo voy a compartir con todo el mundo. A mí lo que me encanta es llegar a mi casa y tener mi platito de macarrones con tomate, un poquito de carne. ¡Ay, Dios mío! Eso está buenísimo. Que la familia y la maneja y tal también, pero un platito de macarrones, Gonzalo. Y con su quesito, ¿no? Bueno, junto a lo que le eches. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí lo que más me gusta, la verdad, que irme a la playita, tumbarme y relajarme hacia el sol. Y vosotros, los que más feliz os haga, dejadlo en comentarios. Y no os vayáis todavía. El próximo lunes vamos a daros un sorteito por redes sociales. Estad atentos. Y no os perdáis nuestro próximo a pie de calle. Adiós. Adiós.